Tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Bañista. Soy el tiburón trompo. Me pregunto qué pasa si... ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No manches! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy nos vamos a convertir en tiburones devorando personas en Man Eater. Como siempre, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuerte con tu like y tu comentario y también comparte los videos con tus amigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Compártelos y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo el nuevo contenido que vamos subiendo al canal. Mientras, a bordo del rey necajún... ¡Órale! ¡Hasta tiene cinemáticas y todo el juego! Pierre LeBlanc. Conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pitt. Papá cazaba tiburones. Yo cazo tiburones. Lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones. Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matar, coberte y expulsarte. Lo que hago lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera. Pero no da tiempo. El tiburón ha listado en el pantalón de patria. Hay varias víctimas. El tiburón tiene un arpón oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interpongas. Tengo cosas que hacer. Ok, es un pescador de tiburones. Aquí, el malo del juego es un pescador de tiburones. Y aquí está el tiburón. Esto es un tiburón lamia adulto. Rápido, feroz y armado. No manches. Ok. Mira esto. Mantener la configuración actual puedes invertir la visión. No, así. Así está bien. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. No manches. ¿Qué dice eso? ¿Para la Atlántica? ¿Para la Atlántica? Mero, mero. Me los puedo comer, ¿no? Caballa gigante. ¿Me los trago? Con RT. Ok, ok, ok. ¡Ay, nene! ¿Adiós pescadito? Sí me lo tragué, ¿no? Mira una tortuga. ¡Nene! Está más dura porque tiene que parar por su... ¡Oh, dos y cada uno! Este pecesote, no. No. No manches. Me los puedo tragar a todos. Mira otra tortuga, válgame. Que no están en peligro de extinción. Me vale porque soy un tiburón. Vean eso. Vean qué poder. Vean qué ímpetu. Qué sed de sangre. Vean qué dientes sotes tiene. ¡Man! Eater. ¡Oh, mira! Puedo dejar la boca abierta. ¡No más, cayó! Y se le mueven las branquias por dentro y toda la co... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bien nechecito está el tiburón, eh! Nunca me imaginé jugar un videojuego en el que yo fuera el tiburón. Pero, enos aquí. Hoy en día salen videojuegos de todos, ¿sabes? Una cosa que me le llama la atención es que si se fijan, este pececito tiene un 1 y ese tiene un 6. Este del 1 se muere fácil. Ese del 6 no se muere tan fácil. Lo cual quiere decir que hay como que niveles, ¿no? Creo que eso quiere decir que hay como que niveles de peces y depende del nivel del pez, pues es el aguante que va a tener. Puedes usar coletazo para repeler y aturdir enemigos. A ver. ¡Oh! ¡No más! Es que no soy cualquier tiburón, gente. No soy cualquier... ¡Ay! Yo soy el del arpón. Me acabo de dar cuenta que yo soy el que tiene el arpón clavado en un costado. No lo había visto. Oigan, no soy cualquier tiburón, ¿eh? Soy un tiburón inteligente. A lo que yo estoy viendo, esa es la cosa. Esa es la cosa por la cual me odian. Por ser un tiburón más inteligente que los demás, es lógico que me odien y me detesten. Es como un documental. Yo tengo una teoría. Estoy en una alcantarilla. Se dan cuenta que estoy en una alcantarilla y la alcantarilla está toda llena de basura. O sea, porque esa es la realidad. Así es como los seres humanos tenemos recontaminado el mar de nuestro planeta. Pero tengo una teoría de que este tiburón desarrolló cierto nivel de inteligencia gracias a los químicos y porquería inmedia que están aquí tirados. Esto es como un mensaje para la humanidad. Síganle de chistosos aventando sus porquerías al agua. Y lo que sigue es que se les va a parecer un tiburón como este. ¿Puedo romperlo? A ver, boletazo. ¡Oh! ¡Ouch! ¿Lo rompí? Siguiendo un comportamiento más parecido al del tiburón azotador, este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. ¡Uh! Mar abierto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya no estoy encerrado! ¡Wow! Ve nada más ese paisaje. ¿Un barco hundido? Espero que se haya hundido solo porque como haya una criatura aquí en las profundidades del mar que tenga la capacidad de hundir un barco como ese, me largo, ¿eh? Yo mejor me largo. ¿Para qué quiero estar aquí? Dice... Nada hasta la superficie a velocidad normal. ¿Y qué pasa si hago lo contrario? Es decir, si me voy así... ¡Oh! ¡Salto como...! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Bueno, me gusta. Eso es un velero. Dime que son... Si son pescadores de tiburones... Me los reviento, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Mira, mira, mira. Empujo el barco. Sienten ellos que estoy empujando el barco, ¿eh? Me pregunto qué pasa si... ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No manches! A ver. Venga de nuevo. Venga de nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! Los veleros evocan los espacios donde la creerá un tiburón y sufrir era lo normal. Este velero ya está hundido. Ese velero ya está súper hundido. ¡No manches! ¡Qué clase de tiburón soy! ¿Qué clase de tiburón? Soy el tiburón más psicópata del universo. Ese palo que tengo clavado en mi costado no me agrada, ¿eh? No me agrada. Eso ténganlo por seguro. Tengo que encontrar cómo quitarmelo, pero mientras me voy a alimentar. Porque estoy seguro que si me alimento... Si me alimento... Puedo desarrollar nuevas y mejores habilidades locas. ¡Bájale! ¿Ah? ¡Ah! Espere, espere, espere. Espere, señor. Espere. Espérese. Espérese. Ahí voy. Ahí está. Otro humano menos en el mundo. No manches. ¡Mira! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! Mío. Mío. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Lo persigo. Híjole, no. Es que es una méndiga. Es una méndiga... ¡Embestida! 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 Otra embestida. Hay una gordita en bikini, vean. Hay una gordita arriba del bote. Hay una gordita en bikini. ¡Ah! ¿Qué? ¡Esta loca esa señora! A ver. Hola, señora. ¡Señora! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Pobre señora. Ya se la cargó. Quiero ver qué pasa si agarro vuelo. ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Dónde está la gordita? Era la que se veía que estaba más sabrosa de todas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay una. Olvídenlo. Me acabo de encontrar otra. Digo, no es la misma. Pero me acabo de encontrar otra. No está nada mal. No está nada mal. ¡No manches! Acabo de descubrir que tengo salto doble. Uno, dos, tres. ¡Sale! No, pues sí. Soy un tiburón todo maniático, ¿eh? ¡Ay, una to... ¡No manches! ¿Ve qué tortugota? ¡Uh! Ok. Nivel 10. Es una tortuga tier 10. Entonces debe ser algo bueno para mí esa mendiga tortuga. Mantén pulsado RT sobre un objeto y pulsa LB para darle un latigazo. A ver. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Lo muerde y luego lo avienta por allá a la fregada. Oye, qué bonito. Esto es como para aventárselo a alguien, ¿eh? A ver, esta tortuga me va a servir. Me la voy a llevar. Esto es de la moto. Esto es de la moto. A ver si las atiro. ¡Ah! ¡Sí les dio un tortugazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí les dio el tortugazo! ¡Uh! ¡Una gordita! ¡No manches! ¡Una gordita! ¡Ándale! ¡Gordita! Ok. Creo que a los humanos se los come automáticamente, ¿eh? A ellos no se les puede... No te los puedes llevar en el hocico y luego aventarlos a la fregada. Ellos son... Ah, sí. ¿Qué es esto? Un barco azul. Voy a destruir cada barco de este méndigo muelle para que no estén pescando tiburones. ¡No manches! ¡Sí lo hundí! ¡Sí hundí el barco! Estoy loco. Terror en la bahía. Mata a los bañistas. Cero de diez. Uy, es hora de jugar a la película. ¡Tiburón! ¡Torón! ¡Torón! Eso de agarrarlos Y luego darles un colazo, está bien loco A ver, voy, voy, voy Ahí voy Es como un deporte Es como un deporte de tiburones Estos humanos se quieren ir No, no, no No, manches, me salí del agua No, manches, me salí del agua No, este tiburón salta Oye, soy un tiburón mutante Soy un tiburón mutante O algo así Ábrase al agua Es un tiburón mutante esta cosa Vean esto Vean esto Pero por qué no me muero Si estoy afuera del agua Soy un tiburón afuera del agua ¿Cuántos humanos llevo? Me falta uno Híjole Debo decirles con tristeza Que cuando se trata de un tiburón Que se va a comer a alguien El gordito es el que siempre sale perdiendo Creo que vienen a atacarme Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí Totalmente nuevo Va, esos humanitos van a ser míos Mío Mío, mío, mío Me atacan, me atacan Me atacan por todas partes No puede ser A ver, voy, 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 voy Ándenles, méndigos humanos Ándenles, méndigos Ándele Uno menos Otro menos Ándele, otro menos Méndigo barco Su méndigo barco va a valer caca Ya lo verán Ya lo verán Voy, 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 voy Me esquí a uno No, no es cierto No me lo llevé Pero este sí que me lo voy a llevar Se nos aventé No manches Está muy divertido esto No me esperaba que un juego de tiburones Fuera estar tan divertido ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Aquí queda alguien Aquí hay alguien abajo Queda otro vivo Queda otro vivo aquí No, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Aquí la clave del éxito es esquivar No digas balas Así no me dan Así no me dan Así no me dan Uf No sé Si me salgo Pasan estas cosas feas Este Este es el peligroso Ahora sí Salió volando No manches En el infinito y más allá ¿Qué le pasa? Voy, voy Muerto, ahora sí Extermina ¿Vieron eso? Como salió al infinito y más allá No manches Si los mando como unos 10 metros en el aire Voy volando Ahora sí Son todos míos Póndense por allá Me subí al barco Adiós Todo mío Y en otro barco Tengo que bajarlos Si los logro bajar del barco Ya la hice Pero aquí El peligroso Es este compa Que está Aquí Eso es lo que tengo que hacer Precisamente Eso es lo que tengo que hacer Mira, mira, mira Adiós Uno más Yo me encargo Ah, ¿y ya? El barco ya está ¿Qué pasó? Pero mira qué dientecillos Va a quedar genial en mi pared El escamoso Pete El jefe El malo Este es el boss final Ha llegado la cena, chico Oh Súbelo a cubierta ¿Me capturó? Pero, o sea, tanto esfuerzo Para que me capturaran al final ¿Me capturó? ¿Cómo está eso? A bordo del rey necajón Scaly Pitt Comprueba la captura del día Ah Sí Es el hierro de mi padre Pero este no es el tiburón Que yo estaba buscando ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande ¿Te parece un mega? Pero mira, mira ¡Está un río! ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto Para poder identificarla Cuando le clave el arpón La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia Más te vale apagar la cama ¡Oh! ¡Oh! Lemocho ¡Ándele por desgraciado! ¡Ea! Es como una especie de documental De programa de televisión De tiburones De pescadores de tiburones Pero el tiburón soy yo Pero ya me mataron Así que supongo que ahora seré El tiburoncito Ahora soy la cría de tiburón Jambalaya en el pantano Ahora soy una cría de tiburón Al parecer Y hay un Una mano aquí La mano del fulano Me lo puedo comer ¡Ea! ¡No manches! No, no, no Yo no me esperaba que me fuera a convertir ahora en un tiburoncín Un pequeño y chiquito Tiburoncín Bueno, supongo que tendré que comer puras presas de nivel 1 ¿Cómo, cómo, cómo puedo saber qué nivel soy? Miren, aquí aparece un mapa Ni siquiera me había dado cuenta yo De que aquí había un mapa Tenemos Aquí está Sí, sabía yo Sabía yo que tenía que haber una zona Donde podía ver a mi tiburón Evoluciones Se llama la zona, ¿eh? Ojito Se llama evoluciones Tengo ahí la cicatriz del rayón que me hizo Este desgraciado Y no tengo nada, mira Aletas, cabeza, mandíbula Básicamente puedo equipar a mi tiburón Soy un cachorro de tiburón al parecer Y soy nivel 1 Ahí están mis estadísticas y todo ¡Es como un RPG! Esto es como un RPG Soy un pequeño tiburoncito Que va por ahí Tragándose a la gente Pero A diferencia de mamá Este tiburoncito Va a evolucionar Y se va a convertir en una bestia Cazadora De humanos Pero bueno, por lo pronto Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Gente, si les gusta el juego Y quieren que suba un video más De este título de Man Eater No se olviden de dejarlo aquí abajo en los comentarios Dejen muchos likes Y yo veo que este video Tiene una buena cantidad de views y todo Compártanlo y todo Para que lleguemos a tener muchas views Y yo veo que tiene muchas visitas del video Y que tiene mucho apoyo en likes Me subo otro video, eh Continuando desde aquí Desde este punto Donde lo dejamos A ver si podemos hacer Que crezca el tiburoncito Y si sigue teniendo apoyo Chance Y nos aventamos una méndiga serie De Man Eater Así que No se lo pierdan Y déjenle muchísimo apoyo Yo por el día de hoy Me despido No sin antes recordarles Que no se olviden de suscribirse Y de activar la campana De las notificaciones Y que se den una vuelta Por todos los demás videos Que subimos al canal Ahora sí Nos vemos la próxima Chao Chao